Ensayos del desfile militar arrojaron detalles de lo que veremos el próximo 16 de septiembre. El contingente estará encabezado por elementos de la Guardia Nacional y será seguido por las Fuerzas Armadas. También va a participar personal de seguridad física de Pemex, ese personal que se encarga de resguardar los ductos cuando son intervenidos por los huachicoleros. Y también veremos un desfile de algunas de las pipas compradas para abastecer de combustible cuando los ductos son cerrados para su reparación. Bienvenidos al Capo Explica. ¡Comenzamos! El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que encontró facturas falsas emitidas por la oficina de la presidencia de Enrique Peña Nieto. La Cámara de Senadores aprobó el pasado 10 de septiembre un paquete de reformas para considerar delito grave la emisión y uso de facturas falsas. Aunque las reformas fueron aprobadas en lo general, las leyes secundarias aún están por ser discutidas previo consenso de los diversos grupos parlamentarios. Antes de abordar el tema y lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador hace algunas horas, es necesario tener en cuenta que el uso y la emisión de facturas falsas es considerado como delito grave de acuerdo con un paquete de reformas aprobado por la Cámara de Senadores hace dos días. El gobierno actual ha propuesto convertir en delitos graves las acciones como el huachicoleo, la corrupción, el fraude electoral y recientemente, desde hace dos días, la emisión y uso de las facturas falsas. ¿Qué es lo que lo diferencia como delito grave? Bueno, de entrada, las penas son más severas y mientras alguien es acusado de este delito, lleva el proceso en prisión, aún cuando todavía no exista sentencia de si es culpable o no. Sin embargo, todavía, aunque ya fue aprobada en lo general este paquete de reformas, todavía está pendiente por ser aprobadas las leyes secundarias que establecen precisamente cuál será la sanción para las personas que incurran en el delito de uso y emisión de facturas falsas. En la conferencia matutina del pasado 6 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo alusión al posible uso de facturas falsas, pero a una serie de compras desmedidas hechas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. De entrada, dijo que mostró unas diapositivas, las estamos viendo en pantalla en este momento, de compras hechas para vuelos presidenciales. Hay que hacer una acotación, de hecho lo revisamos también en la revisión de la conferencia matutina de aquel 6 de septiembre. Sí, dice que son compras hechas para vuelo presidencial, pero no significa que se trata de compras hechas por cada vuelo presidencial. Lo dejó así en claro el presidente, que es necesario precisarlo, que dijo que todavía quedan insumos comprados de aquellas ocasiones. Por lo tanto, considera que su gobierno no está pensando en comprar esto, que vimos en las diapositivas, porque todavía queda de lo que dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sí considero esa la aclaración porque varios medios lo interpretaron como si fuera una compra cada vez que el entonces presidente Peña Nieto volaba. No fue como tal. Sin embargo, es también de destacar ciertos temas reprobables de esto que nos informó el 6 de septiembre por el presidente López Obrador. De entrada es reprobable la compra de agua para tocador, para dama y caballero, Carolina Herrera, y que el costo unitario del papel de baño era de 453 pesos, bueno, de la caja con seis rollos de papel de baño, y el costo unitario de la caja de mini rollo de papel higiénico es de 348 pesos. Cada caja contiene seis rollos, según lo pudimos ver en la imagen que nos compartió el presidente de la conferencia matutina. Aunque se abrió la pregunta, ¿cada cuánto se hacían estas compras y con qué frecuencia los hacían? Y si en efecto existen, hay en existencia todavía de lo que se estuvo comprando en aquella ocasión. Que como vimos, las láminas datan de dos fechas diferentes. Hace unas horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio más información respecto de esto precisamente que habló el pasado 6 de septiembre. El presidente estuvo de visita en un hospital rural del IMSS en Ixmiquilpan, estado de Hidalgo. De hecho, es el hospital número 54 de los 80 que hay en el país. Ya está prácticamente por entrar en la fase final del recorrido de los hospitales. Y reveló durante el evento público, reveló el uso de facturas falsas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Veamos lo que dijo el presidente al respecto. En este estado mayor, gastaban lo que querían porque no tenían que comprobar nada. Eran como partidas secretas. Les daban el dinero y nada más entregaban un comprobante en general, sin notas, sin facturas, nada. Porque supuestamente eran gastos de seguridad nacional. Hace poco, porque me estaban ahí fastidiando, que faltaban las medicinas, que la austeridad y no sé cuántas cosas. Les dije, ya les voy a mostrar cómo gastaban. Y les mostré unas facturas. Una vez fueron en un viaje a un país y para ir al viaje en el avión compraron del Estado Mayor más de mil rastrillos para rasurarse, sólo que se rasuraran cada media hora. Millones de pesos, claro que con facturas falsas, esas que ahora ya estamos prohibiendo y que no quieren aprobar la reforma. Facturas falsas, porque ni modo que utilizaran tantos rastrillos y moco de gorila y otras cosas, pero en fin. Lo condenable, lo verdaderamente condenable y en donde deberíamos de enfocar precisamente la atención más de esta compra que pareciera ser unitaria es de la manera en cómo se hacían las compras en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que el gasto se hacía en la total impunidad. De entrada, son gastos que se hacían a nombre del Estado Mayor Presidencial que no tenía que comprobar, no estaba obligado el Estado Mayor Presidencial a comprobar en qué se gastaba los millones de pesos que le asignaban para los transportes, los traslados del entonces presidente de la República y, según lo ha dicho el presidente actual, el empleo de facturas falsas. Pongo como muestra un botón. Estamos viendo en pantalla una petición hecha vía transparencia el 5 de octubre del año 2017. De acuerdo con este documento, se pide conocer los gastos para el traslado y seguridad de Enrique Peña Nieto para grabar los spots del quinto informe de gobierno. Se trata de traslados que hizo, que tuvo que hacer el Estado Mayor Presidencial a diversos estados del país porque los spots hechos son de diversos lugares en donde aparece Peña Nieto conviviendo con ciudadanos. Se preguntó cuánto costaron esos traslados y la respuesta que se ofreció vía transparencia es que entre enero y agosto del año 2017 fueron gastados 32.2 millones de pesos. Por traslados terrestres se gastaron 14.7 millones de pesos. Por hospedaje y alimentación se gastaron 10.4 millones de pesos. Por transporte aéreo se gastaron 7 millones de pesos. Y por gastos diversos se gastaron 61.000 pesos. Esto es solamente un botón de muestra de cómo se gastaba desde el Estado Mayor Presidencial en los traslados de Enrique Peña Nieto en solamente ocho meses de los 72 meses que abarcó el gobierno del PRIista. ¿Cuánto dinero no se derrochó en quién sabe qué? De tal forma que hay que manejarle el pronunciamiento de Andrés Manuel López Obrador tanto el de hace unas horas como el del pasado 6 de septiembre en el contexto de que está pendiente la aprobación de las leyes secundarias para convertir en un delito grave precisamente el uso y la expedición de facturas falsas. Actualmente la oposición no quiere que se convierta en delito grave. Lo que justifican es que va a afectar a las personas que se equivoquen al hacer su declaración de impuestos y pues pueden ir a la cárcel. La negociación está en proceso está en veremos ya en unos días sabremos qué es lo que ocurre en la Cámara de Senadores respecto de estas leyes secundarias para convertir este delito en grave. Como reflexión final destaco en realidad este pronunciamiento estos pronunciamientos que ha hecho el presidente de la república se tratan de golpes políticos y sobre todo mediáticos para impulsar la iniciativa de convertir en delito grave esta acción. Recordemos que la ley no es retroactiva. Es decir, si se aprueba como delito grave el uso y expedición de facturas falsas no va a aplicar esta ley estas sanciones a las personas que hayan usado y expedido facturas falsas antes de que entre en vigor precisamente esta ley. De tal forma que el mismo López Obrador ha dicho que no pretende enjuiciar Enrique Peña Nieto a menos de que vía consulta la ciudadanía así lo demande. Como podemos ver se trata de una presión mediática de el compartir del provocar indignación a la ciudadanía sobre estos gastos opacos y desmedidos de Enrique Peña Nieto lo cual queda más que claro y es un hecho indiscutible para que la misma ciudadanía respalde a los senadores de Morena y al presidente de la república en su intención de convertir esta acción en un delito grave y condene a la oposición que no quiere que esto ocurra de esta manera. Estaremos al pendiente de lo que hay en realidad de fondo que es precisamente el impulsar este paquete de reformas y las leyes secundarias. ¿Qué opinas en torno de esto? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver este video hasta el final tanto para quienes ven el caporal a cucharadas como quienes ven el capo explica gracias por reventar el botón de like y para quienes ven el capo explica vámonos con el siguiente tema. Comisiones de las cámaras de diputados y senadores coincidieron en el exhorto al Issste para que remuevan de su cargo al subdelegado del instituto José Manuel Mireles por referirse a mujeres como pirujas y nalguita pese a justificar que estaba citando a otras personas. Aún y con las dos disculpas públicas de Mireles una de ellas a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador el Issste informó que su comité de bioética ya analiza la sanción correspondiente. Pese a que cuentan con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador los profesores de la CENTE han impedido los trabajos en la Cámara de Diputados porque quieren que las leyes secundarias de la reforma educativa queden a su modo. Tras aprobar en lo general la reforma educativa llegó el momento de que se discutan las leyes secundarias en la Cámara de Diputados. Para evitar la aprobación de letras chiquitas en su perjuicio profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación originarios de Chiapas, Oaxaca y Michoacán arribaron desde el 9 de septiembre a la Cámara de Diputados con el objetivo de formar parte de las negociaciones. Cabe recordar que la reforma educativa en lo general ya fue aprobada. Aprobada como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador con algunas modificaciones pero lo que queda pendiente por ser aprobado son las leyes secundarias. Esas letras chiquitas que se discuten exclusivamente en la Cámara de Diputados y que requieren también del consenso de la oposición al menos de algunos votos de la oposición. La CENTE la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha manifestado la desconfianza hacia los diputados a pesar de que ayer se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional fue el sexto encuentro que sostienen con el presidente de la República con motivo de la reforma educativa. Tras la reunión de ayer no hubo un pronunciamiento oficial por parte del gobierno federal pero sí hubo un pronunciamiento por parte de los maestros que se reunieron con el presidente. Dijeron que Andrés Manuel López Obrador se comprometió a una serie de cosas al pase automático de los alumnos egresados de las normales a un empleo como profesores. Ojo de las normales públicas exclusivamente a cubrir bonos y salarios atrasados a los profesores lo cual implicaría un gasto de 810 millones de pesos aproximadamente. La cancelación de las evaluaciones a los profesores. La canción de herramientas de diagnóstico para medir la labor de los profesores en las escuelas y que el magisterio va a poder participar en el ingreso el reconocimiento y la promoción de los maestros al interior vaya en los ascensos. Eso fue lo que aseguraron los profesores que el presidente aceptó para en su favor. En la conferencia matutina de hoy le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador si era cierto que acordó el pase automático de los egresados de las normales a alguna planta como docente. El presidente confirmó que en efecto sí lo autorizó. Si quieres más detalles de esta respuesta te invito a que veas el caporal explica la conferencia matutina precisamente de hoy. Pero a pesar de que ya tuvieron el compromiso del presidente de la república la coordinadora los profesores de la CENTE desconfían de los diputados incluso de los diputados de Morena que legislan en afinidad con el presidente de la república. Pese al acuerdo hecho con el presidente pese a que hubo un acuerdo de no agresión y de permitir los trabajos legislativos llegaron a la Cámara de Diputados los profesores y hoy por tercer día consecutivo obstruyeron y se manifestaron obstruyeron los accesos y se manifestaron afuera de San Lázaro. Los profesores dicen no confían en los diputados hoy por ejemplo llegaron a las nueve y media de la mañana y no dejaron ingresar a los legisladores Mario Delgado el coordinador de los diputados de Morena no pudo entrar a la Cámara en un inicio lamentó que exista esta protesta por parte de los profesores ya que pues para hoy no estaba agendada la discusión de las leyes secundarias de la reforma educativa y además dijo que no van a legislar a espaldas de los profesores porque saben que ya hay un acuerdo con el presidente de la república pero los maestros han puesto en entredicho la voluntad de Mario Delgado porque el Mario Delgado el coordinador de los diputados de Morena criticó el proyecto de educación alternativa que le propuso la CENTE al presidente Andrés Manuel López Obrador hace dos días un día antes de su encuentro con el presidente le entregaron este documento en donde la CENTE asegura que le va a enseñar a sus alumnos la lucha social la desobediencia y la resistencia al gobierno esto parte de la formación que le quieren dar a sus estudiantes Mario Delgado lo ha criticado y es por eso que algún sector un sector de la CENTE lo considera como un traidor en este contexto la presidenta de la Cámara de Diputados recordemos que es nueva presidenta y que es de la bancada del PAN pues ha enfrentado con este conflicto ya con este cargo se ha estrenado ante esta situación y ha recibido críticas en estos tres días de manifestaciones por ejemplo el primer día de manifestaciones el martes 10 de septiembre cuando supo de la protesta de los profesores que se acercaba a la Cámara de Diputados ordenó el desalojo de la Cámara ante el rumor de que iban a ser tomadas las instalaciones fue duramente criticada por algunos diputados principalmente por Tatiana Cloutier quien consideró que la medida de desalojo era demasiado excesiva y que se nota que está nerviosa y la falta de experiencia en el cargo ayer en el segundo día de manifestaciones no hubo sesión pero la protesta se mantuvo y hoy la presidenta de la Cámara de Diputados ya no pidió desalojar la Cámara pero canceló también la sesión de tal forma que el personal por la protesta de los maestros el personal de la Cámara de Diputados que logró entrar ya no podía salir la CENTE se los estuvo impidiendo y fue a partir de las 2 de la tarde cuando poco a poco dejó salir primero a las madres trabajadoras para que fueran por sus hijos a las escuelas y posteriormente a los hombres que estaban trabajando aún así recibió críticas por cómo está conduciendo la situación en la Cámara de Diputados ante estas protestas Porfirio Muñoz Ledo quien fue el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en el primer año de esta 64 legislatura ha propuesto una salida a los profesores inconformes les dijo de entrada que no se legisla en la calle las leyes no se hacen en la calle se hacen adentro de la Cámara de Diputados por lo tanto dice ya se dieron a notar perfecto pero les proponemos un parlamento abierto esto significa que los diputados van a crear las leyes secundarias con la apertura permitiendo el ingreso de un grupo de profesores para que sean testigos de lo que está aconteciendo y también le propuso a los maestros de la CENTE pues que hablen con los 40 diputados que tienen que representan a la CENTE en la Cámara ¿qué hay respecto de estos 40 diputados? resulta que principalmente Morena nombró como candidatos a diputados a 40 profesores de la CENTE algunos ex dirigentes de la misma Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la CENTE tiene 40 diputados emanados de sus filas y pues no hay actualmente en la legislatura vigente un grupo que tenga tanta representatividad Porfirio Muñoz Leo les dijo hablen con sus 40 diputados que ellos promuevan lo que ustedes quieren para eso los tienen para eso son los representantes sin embargo los profesores aseguran que estos 40 diputados ya desconocen su origen ya no los están representando finalmente hubo un retiro del plantón a partir de las 5 de la tarde los profesores que habían puesto hasta casas de campaña ya se están retirando a sus estados de origen han llegado a algún acuerdo con la cámara de diputados un acuerdo que todavía no se transparenta al 100% lo cierto es que se queda un comité de representantes para continuar con las negociaciones y a la par también los diputados federales han emitido una serie de críticas al gobierno de la ciudad de México Porfirio Muñoz Ledo criticó al gobierno de la ciudad de México por no resguardar los accesos de la cámara de diputados dijo Porfirio Muñoz Ledo de la reja hacia afuera es responsabilidad del gobierno de Claudia Sheinbaum y necesitamos al menos que nuestro personal pueda entrar y salir y por su parte el diputado Sergio Mayer también Sergio Mayer hoy estuvo encargado de facilitar la salida de los trabajadores de la cámara de diputados estuvo negociando con los maestros para que empezaran a salir los los primeros trabajadores y Sergio Mayer también emitió una condena al gobierno de la ciudad de México y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues por por no garantizar también el ingreso y la salida del personal dijo Sergio Mayer se respeta la protesta pero que se respeten también los accesos como reflexión final el tema es bastante complicado de qué le ha servido a la CENTE tener 40 diputados en la cámara de qué le ha servido a la CENTE tener ya de palabra el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador si desconfía de los diputados ya se relajaron los ánimos pero lo cierto es que las leyes secundarias todavía no han sido ni discutidas ni mucho menos aprobadas nada está escrito hasta que finalmente sean votadas y sean aprobadas estas leyes secundarias que requieren recordemos de algunos votos de la oposición para que tengan mayoría y la oposición actualmente se ha manifestado en contra de lo que ha pedido la CENTE en contra también de los acuerdos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador con estos profesores estaremos al pendiente de lo que ocurra y si en efecto este retiro de los profesores ya es una situación permanente o si es solo porque se viene el fin de semana recordemos que la Cámara de Diputados está sesionando los martes y los jueves por lo tanto se acercan las fiestas patrias y existe la posibilidad de que los maestros se vayan festejen y los tengamos de vuelta para el próximo martes a menos de que exista una negociación que no conozcamos a la fecha y que implique que ya todo va a empezar a caminar tranquilamente obviamente eso no lo sabremos hasta que llegue la próxima sesión el próximo martes que opinas sobre el tema no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios gracias por reventar el botón de like muchas gracias también por ver este video hasta el final tanto quienes ven el capo a la cucharada como para quienes están viendo el capo explica porque vamos con el tercer y último tema la bancada de morena en el senado prepara una iniciativa para disminuir el IVA a la mitad en la frontera sur para que pase del 16% al 8% el objetivo según explicaron legisladores es beneficiar a los municipios fronterizos de chiapas tabasco campeche y quintana roo lo cual presumiblemente servirá para crear más empleos y para atender las demandas necesarias para la atención de los migrantes comisiones de derechos humanos y la secretaría de gobernación investigan un presunto montaje en donde policías de Tamaulipas asesinaron a inocentes y recibieron el apoyo de elementos del ejército el 5 de septiembre autoridades tamaulipecas informaron de un enfrentamiento entre policías estatales y un grupo de delincuentes con ropa tipo militar y chalecos antibalas bordados con las siglas CDN o la leyenda cártel del noreste en el enfrentamiento ocurrido en Nuevo Laredo murieron 8 presuntos delincuentes fue asegurada una camioneta blindada e incautadas al menos 15 armas sin embargo testigos investigaciones periodísticas y de defensores de derechos humanos aseguran que los asesinados eran inocentes y que todo fue un montaje en donde hubo colaboración de elementos del ejército la otra versión la dio el comité de derechos humanos de Nuevo Laredo aseguran que de acuerdo con una investigación originada a raíz de denuncias de testigos que estuvieron difundiéndose en redes sociales se trató de una serie de ejecuciones extrajudiciales aseguraron que las personas asesinadas eran inocentes dijeron que policías estatales cambiaron la ropa de las víctimas les pusieron ropa tipo militar y los chalecos bordados aseguraron también que les sembraron las armas y que la camioneta blindada asegurada fue arrastrada por una grúa de la policía estatal de una colonia a otra la cual en donde fue dejada la camioneta según ahí fue donde se reportó que quedó originalmente tras el enfrentamiento además dijeron que el lugar en donde fueron encontradas las víctimas no tenía ningún tipo de rastro de que hubiera existido un enfrentamiento a tiros que no hubo ningún policía lesionado y que los militares algunos militares apoyaron resguardando la zona en donde se hizo este montaje la comisión nacional de derechos humanos informó por su parte que ya integró una queja para investigar el caso y ya emitió una serie de medidas cautelares a la secretaría de la defensa nacional y a la secretaría de gobernación les ordenó que deben garantizar la seguridad de 32 personas cuatro son testigos y que están ofreciendo declaraciones a medios de comunicación y en redes sociales así como a familiares de las víctimas además de que deben de resguardar la integridad de los integrantes del comité de derechos humanos de nuevo Laredo el cual precisamente ha hecho esta otra investigación y dado a conocer esta nueva versión de los hechos Alejandro Encinas quien es subsecretario de derechos humanos de la secretaría de gobernación dijo que también van a hacer una investigación a fondo de lo acontecido dijo también adelantó que la fiscalía general de la república ya está revisando el caso para ver si atrae la investigación de tal forma que la investigación no quede en manos de autoridades estatales por estar en entredicho y mejor que quede la investigación en manos del gobierno federal bueno en este caso de la fiscalía general de la república y recordó que el presidente Andrés Manuel López Orador ha ordenado que no se cometa ningún tipo de ejecución extrajudicial por lo cual refrendó el compromiso para que se llegue se haga una investigación y se llegue hasta las últimas consecuencias y se aclare realmente que fue lo que ocurrió el gobierno estatal paradójicamente por el hecho de ser el principal señalado como ligado a los autores de esta de este acontecimiento por su parte ha dicho a través de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas que ya se paró del cargo a los policías que estuvieron en este evento y también que el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca ha dicho que se van a cumplir con todas las recomendaciones y que también ya le pidió al FBI y agencias internacionales su colaboración para que se hagan las investigaciones hay una polémica que se suma a este lamentable acontecimiento resulta que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo que ha hecho esta investigación y que ha dado a conocer esta nueva versión ha sido señalado anteriormente de cobrarle a los denunciantes para darle seguimiento a las quejas de cualquier tipo y de tener vínculos con organizaciones criminales tremenda cosa como reflexión final la situación es bastante compleja en Tamaulipas y en específico en Nuevo Laredo se desconfía de todos se desconfía de la policía estatal se desconfía de las autoridades locales de las autoridades estatales de defensores de derechos humanos y hasta de personal del ejército que está en aquel lugar quien emite este resultado de la investigación y de esta nueva versión también está en entredicho quien garantiza que va a buscar unas investigaciones en este caso el gobernador también está en entredicho de tal forma que pues esperemos quien finalmente va a llevar a cabo estas investigaciones si en efecto la Fiscalía General de la República termina por atraer el caso y para tener una pues una versión de los hechos al menos ajena de las personas involucradas de lo que aconteció en Nuevo Laredo Tamaulipas esperamos los resultados y de parte de quien vienen tanto de la Fiscalía General de la República como también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que aquí sí es en donde debe de enfocar sus baterías que opinas sobre este tema bueno no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios muchas gracias por reventar el botón de like gracias por ver este video hasta el final tanto para quienes ven el caporal a cucharadas como a quienes ven el capo explica recuerda acabamos este video y nos vamos directamente al capo al caporal nocturno en este momento en el chat en vivo debo de estar escribiendo el link nuevamente muchas gracias y gracias por reventar el botón de like y y y y y y